¿Qué es lo que le piden en estos momentos a los bomberos, a la policía? Que me hagan el favor de apoyar para poder encontrarle a mi hermano para poderle sepultar, pues no, otra cosa no le podría pedir. Teodosia Valdoseda Palomino, hermana del agricultor que cayó ayer en la mañana al río Palcamayo, pide ayuda a las autoridades para ubicar el cuerpo de su hermano. El agricultor Luis Valdoseda Palomino, de 65 años, pereció en las aguas del paraje de Chiquipampa cuando cruzó un tablón que utilizó como puente por el cual sacaba sus espinacas, vía que no brinda para nada seguridad y fue arrastrado por la corriente. ¿Le ganó el peso? No, no, no era el peso, sino por el terreno, la tabla estaba mojada y el piso también del dodo, por la lluvia estaba barro, por eso se ha resbalado. A pesar de las limitaciones debido a las lluvias intensas y el hecho que solo cuentan con palos y cuerdas, los amigos y familiares vienen realizando la búsqueda, puesto que solo ayer se realizaron las investigaciones por parte de la Policía Nacional y la Compañía de Bomberos de Tarva, mas hoy no se continuó con la ubicación del cuerpo.